¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva especie del día. Hoy vamos a hablar sobre el zorro gris. Licalopex griseus es una especie de cánido nativo de América. Esta especie está distribuida por todo el territorio argentino. Se alimenta de semillas, frutos, liebres, aves, pequeños mamíferos, reptiles, insectos y carroña. Tienen una relación conflictiva con los seres humanos, debido a que muchas veces son perseguidos y se los mata. Por eso es importante divulgar y concientizar sobre su importancia en los ecosistemas. ¡Suscríbete al canal!